Hola, este mensaje es para invitarlos al Festival Villar de los Mundos en su edición online de este año y que vean el documental El Ruiseñor y la Noche, Chabela Vargas canta a Lorca un documental que tuve el placer de dirigir y que narra la transición de Chabela de la vida hacia la muerte y su encuentro místico con Federico García Lorca no les cuento más porque me gustaría también invitarlos al Cineforum que se va a realizar el viernes 28 de agosto a las 8 y 10 de la noche donde ahí estaré abierto a contestarles cualquier pregunta o comentario que quieran hacerme respecto a la película bueno pues muchas gracias y espero que disfruten la película y nos vemos el viernes 28